Este es el famoso camino que conduce al pueblo de Tueslas-Valles en el sur de Francia, el camino de las Gorgas de Carantzap. Hemos pasado todas las pasarelas metálicas y ahora el camino está agradado en la piedra, muy parecido al turismo de Montreveil, pero con mucha más altura y mucho más guapo. Muy recomendable. Espectacular.